Hola, soy Joel y hoy te mostraré cómo hacer unas deliciosas gelatinas de cuadritos. Ingredientes. Tres sobres de gelatinas de diversos sabores, nueve tazas de agua, tres moldes cuadrados o rectangulares. Antes de empezar un consejo, fíjate en las instrucciones que trae el sobre o empaque de las gelatinas de sabor, pues la clave del éxito de esta receta es utilizar solo el 75% del agua que indican las instrucciones para hacer la gelatina más manejable. Paso a paso. Pon a calentar una taza de agua, no es necesario que hierva. Cuando esté lo suficientemente caliente, vierte el agua en el molde, agrega el sobre la gelatina y revuelve bien. Al estar totalmente diluida, agrega las otras dos tazas de agua fría a temperatura ambiente. Lleva la preparación a la nevera por cuatro horas. Repite esta misma operación con las otras dos gelatinas. Corta la gelatina en cubitos. Usa un cuchillo de cocina o de plástico de punta aguda, para que los bordes de las gelatinas queden parejos. El molde cuadrado y menos profundo te facilitará el trabajo. Listo, ya tienes tu gelatina en cuadritos, rica y muy vistosa. ¿Te gusta el curso? Dale clic en el enlace en la descripción y obtén una muestra gratis. Ahora prepararemos gelatinas en colores de cuadritos sin cortar. Ingredientes. Cuatro sobres de gelatina de sabores colores. Doce tazas de agua. Moldes para hielo. Lleva el agua y al calentar, viértela en el molde. Agrega el sobre de la gelatina y asegúrate de revolver todo muy bien. Al estar totalmente diluido el polvo de la gelatina en el agua, agrega las otras dos tazas de agua fría o a temperatura ambiente y mezcla todo muy bien. Toma los cuatro moldes para hielo y vierte en cada uno de ellos la gelatina. También puedes verter en cada espacio o cavidad de las hieleras un poco de cada gelatina. Refrigera por cuatro horas. Y listo, ya tienes otras gelatinas en cuadritos. ¿Te gustó el video? Compártelo con tus amigos y prueba nuestra muestra gratis en el enlace de abajo.